Música Mía, aunque te vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el destino, nunca me olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro, contemples la noche, mía alegría, hagas un derruche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, mía, porque jamás te quedaré con tu mente, y cuando duermas, habrás de soñarme, hasta que tú misma, digas que eres mía. Música Música Y cuando duermas, habrás de soñarme, hasta que tú misma, digas que eres mía. Música 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 Música